Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más que tiene que ver con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos el equipo Aston Martin quiere fichar a un ex miembro de Scuderia Ferrari para darle al piloto asturiano Fernando Alonso un monoplaza ganador, o sea un coche ganador y bueno, como sabemos Lorenz Stroll continúa buscando fichaje con el propósito de conseguir que su equipo esté en primera línea de batalla y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, el mercado continúa movilizándose y siguen saliendo nombres de cara a la siguiente temporada 2025 y bueno, uno de los últimos en salir fue el de un conocido en el mundo de la Fórmula 1, el italiano ex jefe de Scuderia Ferrari Mattia Binotto y bueno, el que fuera jefe de equipo Scuderia Ferrari antes de la llegada de su actual de su actual jefe de equipos Frederick Basiur estaría en el punto de mira de Lorenz Stroll con el propósito de reforzar al equipo con cuartel central domicilado en Silverstone que continúa desinflado luego del del reciente debacle del gran premio Mónaco y bueno, Aston Martin se encuentra quinto en el campeonato mundial de constructores y en una situación más incómoda de lo que les gustaría y bueno, no consiguen recuperar el tirón inicial que tenían en las primeras competencias y están viendo cómo poco a poco se les escapa el equipo Mercedes-Benz y cómo acecha por debajo el equipo Visa Cash App Racing Bulls y bueno, Binotto llegaría con un rol diferente al que tuvo con el equipo con cuartel central domicilado Maranelo y ocuparía el puesto de director técnico del conjunto domicilado en Silverstone y bueno, cubriendo el juego libre que dejó Andrew Green en 2023 y bueno, trabajaría junto al actual jefe del equipo domicilado en Silverstone Mike Crack, sin embargo un reemplazo del luxemburgués no se encuentra descartado y bueno, el magnate canadiense quiere solucionar sus problemas actuales pero sobre todo busca formar un equipo competitivo de cara a la temporada 1026 con la llegada de las nuevas regulaciones técnicas y bueno, el objetivo es poder hacer a Fernando Alonso un campeón mundial por tercera vez y para ello el fichaje soñado de Stroll sería Adrian Newey, sin embargo sería una operación completamente difícil, así la opción de Binotto está tomando fuerza, junto con las unidades de potencia de Honda, los del equipo con cuartel central domicilado en Silverstone van a buscar la regularidad que se les viene faltando durante estos años y bueno, y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.